Con la inauguración quedó abierta la novedad en Holguín, pues por primera vez coinciden en un mismo espacio todos los actores de la economía en la provincia. Los reunió la primera edición de la Feria de Desarrollo Local con el propósito de promover los encadenamientos productivos y propiciar el intercambio. Entre los más de 80 participantes se encuentran entidades estatales y otras formas de gestión, como las cooperativas no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y micro, pequeñas y medianas empresas que acudieron al recinto ferial de exposiciones para promover sus productos y servicios. De forma paralela se sumaron sesiones teóricas para socializar experiencias e investigaciones. El evento tiene la particularidad que es expositiva y tiene en los salones de acá de Holguín la parte de conferencias, talleres, encuentros e intercambios que van a estar sucediendo de forma paralela. Va a haber con la Sociedad Amigos del País, con la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, con la Universidad de Holguín, con el Centro de Estudio de Gestión para el Desarrollo Económico Local en la provincia. Vienen con el ánimo de aprender, intercambiar, socializar y adquirirse, nutrirse de conocimiento. La primera edición de la Feria de Desarrollo Local crea oportunidades para el aprendizaje y la cooperación entre entidades y diferentes formas de gestión. Es también un esfuerzo para encontrar respuestas a las necesidades de la economía holguinera y sus propias potencialidades. Desde Holguín, el camarógrafo Eddie de la Pera e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.